A Kanat le esperaban días difíciles debido a la condición de su padre. Bloqueo de tarjeta, hipoteca, etc., Ekim, por otro lado, dijo que estoy con él en cada situación. Kanat, por otro lado, soñaba con vivir con Ekim en un lugar lejano. Kanat le había contado esta situación a Ekim nuevamente, pero esta vez el lugar a donde ir era el extranjero. Kanat podría haberse mudado a vivir con su tío al extranjero. Daye, por otro lado, persistentemente no se rendía con Kanat. Daye había besado a Kanat en la mejilla y Kanat había reaccionado de manera diferente a esta situación. Ates, por otro lado, no era tan inocente como parece. Ozan tuvo acceso a información sobre Ates. Parece que el lado oscuro de Ates saldrá a la luz. Emine, por otro lado, se recuperó y volvió a la escuela. Emine iba a entrar a la escuela diciendo. Jóvenes, ya empieza la fiesta. El objetivo de Riza era Ekim. Asís dejó a su padre y eligió a Leila. Volvería a estar desordenado en la escuela. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.